Aporte Social Inde, contribuyendo con 8 millones de guatemaltecos, presenta Una nueva iniciativa de ley busca ampliar la base tributaria, pero también beneficiaría al sector agropecuario con un régimen especial. La iniciativa de ley de simplificación, actualización e incorporación tributaria establece la creación de un régimen especial de contribuyente agropecuario en el que las personas individuales que desarrollan actividades de producción y comercialización con ventas menores a 2 millones anuales pagan únicamente el 5% de impuestos de las ventas totales. El Ministerio de Finanzas y la SAT ve viable la propuesta, pero están a la espera de hacer un informe técnico. ¿Cuántas personas van a entrar? No sabemos, pero lo que sí creo que es legítimo es decir, probemos algo, no se está creando un espacio que ponga en riesgo la recaudación, veamos cómo reacciona el contribuyente a este régimen, Si funciona a lo mejor lo extendemos a otros sectores, creamos otro especial. Los centros de investigación recomendaron que este nuevo régimen sea temporal. Y nosotros creemos que como incentivo está bien, definitivamente es menos que los 10 millones que se había propuesto, pero definitivamente recomendamos no hacerlo más agresivo. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. John Kelly se reúnen con autoridades mexicanas abordando diversos temas, mientras que deportados se manifiestan en contra. México recibe a los secretarios estadounidenses Rex Tillerson y John Kelly en espera a un diálogo que pueda regular la crisis diplomática que enfrentan México y Estados Unidos desde que Donald Trump llegó al poder. Permítanme ser muy, muy claro. No habrá, repito, no habrá deportaciones masivas. El Departamento de Seguridad Interior actuará legalmente de acuerdo con los derechos humanos y el sistema legal de justicia de los Estados Unidos. El canciller mexicano Luis Videgaray expresó que para superar los agravios, lo que importa serán los hechos, después de que el presidente estadounidense informara sobre nuevas directrices contra migrantes. Ante la visita de Kelly y Tillerson, un grupo de mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos, protestaron frente al Ministerio de Relaciones Exteriores mostrando el rechazo a las políticas de Trump. Porque ahorita lo que están haciendo es nada más retroceder y dar un paso hacia atrás. Entonces que haya una oportunidad para todos y que salga algo de provecho de esta reunión. Ahora con Trump estamos viendo que la familia, yo tengo mis dos hijas allá, la familia está espantada, tiene miedo porque el racismo se está desatando completamente. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. 30% de mexicanos votaron por Donald Trump. Aporte Social Inde, contribuyendo con 8 millones de guatemaltecos, presentó. Regreso a Guatemala, hoy dio inicio a un festival internacional dedicado a nuestro instrumento nacional, la marimba. Durante cuatro días se podrá disfrutar de interpretaciones nacionales y también internacionales. La japonesa Keiko Kotoko, solista e intérprete de marimba, fue la invitada especial para la inauguración de la Gala Internacional de Marimba. También ella estará actuando como solista de marimba, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional y nosotros también como la marimba de concierto de Bellas Artes estaremos presentando una obra llamada Fantasía Maya Quiché, del maestro Edgar Rivera. Y con esa obra ganó un premio internacional, ¿verdad? Y el concierto de marimba de Keiko Kotoko, también ganó un premio con esa obra. La solista Keiko fue acompañada por la marimba de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Nacional. El domingo el primer festival internacional de marimba finalizará con un concierto de la banda sinfónica marcial en un ensamble con maestros invitados. Por una, Guatemala en paz, es el melgático. Porque en cualquier clima, somos su mejor opción. John Deere presenta. Gracias compañeros a todos ustedes en casa, que gusto poder informar las condiciones del clima de mañana viernes, pues donde tendremos un ambiente cálido en todo el territorio guatemalteco, ingreso de humedad de ambos litorales y esto podría dar origen a tener alguna presencia de lluvia hacia el final de la tarde o comienzo de la noche sobre el sector de la Boca Costa y el sur occidente. Cielos especialmente nublados para el departamento de Petén, para toda la franja transversal del norte y los departamentos situados en el oriente. Las temperaturas máximas y mínimas realmente agradables para la ciudad de Guatemala. Estas podrían oscilar entre los 15 a los 25 grados. Esta noche, fresco en Quetzaltenango, con una mínima de 5 grados en Totonicapán, de 4, de 7 en Sololá, de 8 grados en Guguetenango y San Marcos, y 13 grados para Zacatepeques y Chimaltenango. Vamos ahora hasta la costa sur. Departamentos como Retaluleu, Xuchitapeque, Escuintla y Santa Rosa podrían mantenerse entre los 21 a los 31 grados. En el oriente, El Progreso podría subir a los 31, a los 34 Chiquimuli, Zacapa y a los 30 grados el departamento de Jalapa. Costa de Jutiapa, cielos completamente despejados y temperatura entre los 21 a los 34 grados. El departamento de Petén podría subir a los 32, fresco en Quiché esta noche con 5 y una máxima mañana al mediodía de 23 grados. Las Verapazas se mantendrán entre los 14 a los 23 y el departamento de Izabal entre los 22 a los 31 grados centígrados. Para más información, siempre los invito a que no se pierda el final de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Porque en cualquier clima, somos su mejor opción. John Dean presentó... Vamos en este momento a la pausa, pero volvemos. Magistrada de la Corte Suprema de Justicia será escuchada por la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial. Le contaremos por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!